¡Hola amigos! Hoy os voy a contar una fábula que os va a encantar. Una mañana, tras llevar varias horas detrás de un carnero, el lobo pudo capturarlo y llevarlo, con cierta dificultad, a su escondite favorito. A poca distancia, un león que lo miraba complacido saltó sobre el lobo quitándole al carnero que tanto le había costado atrapar. Muy enfadado el lobo, le gritaba al fiero león, espero que lo que me has arrebatado te cause un gran mal en tu estómago. Al escuchar estas palabras, el león se puso a reírse y mirando fijamente al lobo exclamó, no te haré nada porque me has hecho reír, pero, aunque mucho te quejas, creo que a ti tampoco te ha llegado este carnero como regalo de un buen amigo. Márchate por donde has venido y no me molestes más con tus tonterías. Moraleja, lo que has obtenido de forma poco correcta terminará por volverse en tu contra. Suscríbete a esta página, verás cosas interesantes. Gracias. 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 Gracias.